Mi nombre es Paula Guillén, soy estudiante de la Universidad del Rosario de Fisioterapia. En estos momentos estoy haciendo mi décimo semestre y vine a hacer mis prácticas de profundización acá en Rosario, específicamente en el UGR. Lo que estoy haciendo es un proyecto sobre la atención primaria en salud. Hice una serie de entrevistas a pacientes, estudiantes y docentes, donde conocí como todo el rol del kinesiólogo dentro de los centros de salud, que es en donde estamos. La ciudad de Rosario es hermosa, es gigante, es tranquila dentro de lo que se puede llamar una ciudad, a comparación de Bogotá o Buenos Aires, que tuve la oportunidad de ir, es tranquila y es hermosa, tiene parques gigantes y sobre todo el Instituto Universitario Gran Rosario me recibió con las puertas abiertas, me trató como un estudiante más, me regaló este AMBO para hacerme parte más de la universidad y me dio la oportunidad de estar en varios centros de salud, específicamente en cinco. Hacer toda esta práctica me brindó la oportunidad de crecer tanto personalmente como profesionalmente y invito a todos los estudiantes de cualquier universidad, sea la Universidad del Rosario, en Brasil, en Bogotá, en Colombia, a que vengan acá al Instituto Universitario, que los reciben con las puertas abiertas y pueden hacer un mundo de infinidad de investigación, de participar, de conocer y de aprender. ¡Gracias!